Notables avances presenta la comuna de Curicó. Mejorar la calidad de vida de sus habitantes y entregar siempre lo mejor ha sido la máxima aspiración de la gestión del alcalde Javier Muñoz Riquelme. Participación La participación de la ciudadanía constituye un eje fundamental en el desarrollo de un pueblo, permitiendo ésta la implementación de sistemas y prácticas eficientes para alcanzar un crecimiento en conjunto. En esa perspectiva, se puede destacar como un hito relevante para Curicó, a través de lo cual se han podido concretar una serie de iniciativas en diferentes áreas, cuyos detalles se encuentran reflejados en esta presentación. EGIS Municipal En una acción social única en los municipios del país, la creación de la EGIS Municipal en Curicó, desde sus inicios, ha marcado un profundo alivio para las familias más vulnerables al brindar facilidades altamente relevantes para la postulación de proyectos de mejora habitacional y para la regularización de ampliaciones. En este sentido, durante el 2015, se logró concretar 11 proyectos, 7 de ampliación de viviendas y 4 de mejoramiento habitacional. Se llevó a cabo la intervención del Condominio de Calle Carmen número 120, iniciativa que permitió la realización de importantes obras de remodelación del edificio, favoreciendo a 16 familias que por algunos años se veían afectadas por serios deterioros de sus viviendas. Se logró postular a un beneficio con recursos del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, por una cifra cercana a los 75.500.000 pesos, lo que permitirá hacer mejoras sustanciales en un segundo edificio ubicado en Carmen 160. Entre otras iniciativas, también destacó el proyecto de ampliación de viviendas de Valles de Santa Fe, donde 73 familias fueron beneficiadas a través del Programa de Protección al Patrimonio Familiar. Esta iniciativa logró favorecer en la comuna de Curicó a 370 familias de escasos recursos, lo que se traduce en una inversión estimada en 575 millones de pesos. Durante el 2015, se logró regularizar en forma gratuita, mediante la Ley del Mono, ampliaciones de viviendas, llegando a mil las carpetas de similar número de personas que han sido favorecidas con esta iniciativa, que a nivel comunal ha significado una importante ayuda para quienes más lo necesitan. Bueno, para mí esto es algo muy significativo, porque la verdad es que uno, como no tiene un sueldo, no trabaja y no tiene de dónde sacar las lucas, que es como se dice, chuta, para mí esto fue genial, espectacular, porque pude hacerlo, ya, y ahorrarme, o sea, no ahorrármela, si no las tenía, ya, y que este es un costo más o menos de unos 300.000 pesos, como lo dije anteriormente, el regularizar una casa de unos 25 metros cuadrados. Fomento productivo Con el firme propósito de ir en ayuda de los pequeños y medianos empresarios curicanos, durante el 2015, se llevaron a cabo más de 30 ferias locales, mediante las cuales hombres y mujeres pudieron no sólo exponer sus productos, sino también comercializarlos. Aquí, las emprendedoras y emprendedores locales tuvieron un importante protagonismo, participando activamente en las ferias de Navidad, Verano, Feria del Libro, así también en el mercado de caldillos y cazuelas y en las muestras de las fiestas de la vendimia y la chilenidad. En cada una de ellas tomó participación un significativo número de expositores, quienes además participaron en ferias regionales y nacionales. Desarrollo tecnológico Destacó en forma muy positiva la participación de la ciudadanía a través de las redes sociales, en las plataformas online habilitadas para realizar pagos desde nuestro sitio web, y de la misma forma, durante el 2015, resaltó la remodelación del sitio web curicó.cl, presentando hoy una nueva cara. Durante 2015, cerca de 450.000 personas visitaron el sitio web municipal, informándose de innumerables actividades e iniciativas en favor de la comunidad. El Facebook cuenta con más de 12.000 seguidores, mientras que el Twitter con cerca de 7.000. De igual manera, la implementación de la unidad operativa de control de tránsito y la tecnología LED, llevada a varios puntos de la comuna, sin duda han sido un importante aporte al desarrollo de la comuna. Durante el 2015, se implementó la transmisión de las sesiones del Consejo Municipal online, lo que ha permitido a miles de curicanos estar informados acerca de los temas que son tratados en cada una de las reuniones. Vialidad y tránsito Un tema no menor, dice relación con el inicio del funcionamiento de la unidad operativa de control de tránsito, cuyo objetivo principal es administrar la operatoria de cada uno de los semáforos. A ello se suma la construcción de 100 lomos de toro, implementación de nuevas señales de tránsito y demarcación vial en diferentes sectores de la comuna, apuntando siempre a fortalecer la seguridad de los peatones y conductores. No cabe duda que para impulsar de manera fuerte y permanente la comunicación de los diversos sectores de nuestra comuna, reviste una mención muy especial en esta cuenta pública la pavimentación de una serie de caminos y calles, tanto del mundo rural como urbano, dado que la productividad, el desarrollo económico y laboral, se ve mejorado cuando existen las condiciones de conectividad y de comunicación expeditas y libres de amenazas para sus usuarios, así como para los productos que por ellas se transportan. En ese sentido, se destaca el pavimento de las localidades de Vista Hermosa, el Maitén Los Castaños, Santa Rosa Copec, la Iglesia Santa Olga, Isla de Marchand, Tutuquén, Los Cristales, Zapallar y El Porvenir, entre otros. Mención aparte para el pavimento del sector de Convento Viejo, donde más allá de las obras realizadas como el pavimento y la iluminación LED para sus calles, se hace justicia con la localidad donde nace nuestra ciudad de Curicó, ahí donde está el corazón de los curicanos que se motivaron por quedarse y hacer grande nuestra tierra de agua negra. En total, estamos hablando de más de 25 kilómetros de pavimentos, cuyo monto de inversión alcanza los 2.600 millones de pesos. Por otra parte, por medio del Programa de Conservación de Vías, en la ciudad de Curicó hemos realizado obras de pavimentos en diferentes calles, como fue el caso de Avenida Camilo Enríquez, Entre Manso de Velasco y Membrillar, Camino El Boldo y el Camino al Aeródromo, frente al CESFAM, obras que cubrieron más de 7.800 metros cuadrados de superficie. Asociado a esta misma línea de financiamiento, se repusieron veredas en diferentes tramos de las calles Yungay, Montt, O'Higgins, Rodríguez, Peña, Carmen y Camino al Aeródromo, lo que significó en su conjunto una inversión de 735 millones de pesos. Por medio del Programa de Pavimento Participativo, se pavimentaron calles y pasajes de las villas Primavera de Sarmiento, Villa Electrificación, Calle San Miguel de Rauquén, Camino Vecinal San Luis de los Niches, Calle Villorrio El Prado. Para este año 2016, ya tenemos aprobados, para una pronta construcción, el pavimento de la calle Principal de Sarmiento, Sector Poniente, Villa Santa Carmen de Tutuquén y la calle Trapiche en su extremo sur. En total, más de 14.000 metros cuadrados de pavimento, por un monto de 700 millones de pesos. En síntesis, podemos decir que el mundo rural se acerca al urbano y en la perspectiva de todas las obras de pavimento, tanto del campo como de la ciudad, es posible afirmar que la inversión alcanza un monto de 4.000 millones de pesos. Uno como dirigente se siente, pero más que emocionado y muy contento, muy feliz, porque nos traen noticias históricas, o sea, toda una vida pensando en el alfalto, en el camino pavimentado, donde se nos va a cambiar la vida, la plusvalía de nuestra vida, de nuestro sector, nos va a cambiar la vida, pero a un 100%. Así que le agradecemos al alcalde, al diputado, a don Roberto León, a don Javier Muñoz, el alcalde, a Vialidad, por toda la paciencia que nos han tenido y ya nos traen una noticia tan maravillosa para el sector de los castaños, que toda una vida, toda una vida luchando por el camino. Seguridad En materia de seguridad, destaca la creación del Consejo Comunal de Seguridad Pública, organismo integrado por representantes de las más importantes instituciones organizadas de la comuna y que es presidido por el alcalde Javier Muñoz Riquelme. La iniciativa incluye la implementación del Plan Comunal de Seguridad, lo que permitió concretar importantes proyectos, tales como la instalación de cámaras de televigilancia, la instalación de alumbrado público con luminarias con tecnología LED en zonas rurales, alcanzando una cantidad de 1.180 luminarias en un trayecto de 55 kilómetros aproximadamente, a lo que se suma la formulación y postulación de un nuevo proyecto que se aproxima a las 1.750 luminarias, con un monto cercano a los 1.700 millones de pesos y que, sin duda, aportará al bienestar de los juricanos que habitan en nuestros campos. Se suma también la provisión e instalación de alarmas comunitarias en diversos sectores, favoreciendo a un gran número de familias juricanas. Salud En un área delicada e inmensamente importante como es salud, los esfuerzos fueron centrados en la ejecución de los dos primeros servicios de alta resolutividad SAR de la región, uno de ellos ya en pleno funcionamiento en el sector de Bombero Garrido, proyecto que significó una inversión de 779 millones de pesos, con una construcción de 487 metros cuadrados para atender a una población inscrita de 18.000 personas. Hacía mucha falta acá nosotros porque ya nuestra vida está súper grande, entonces necesitábamos gente o algo así. Así que, feliz, muy contenta con esta noticia. El segundo SAR se encuentra en proceso de construcción en el área sur poniente de la ciudad de Curicó. Esta iniciativa demanda una inversión de 733 millones de pesos, una superficie de 487 metros cuadrados y una vez concluido, vendrá a beneficiar a 30.000 personas inscritas. De igual manera, la salud municipalizada se ha visto beneficiada durante el último tiempo con la ejecución de una serie de proyectos en los distintos consultorios, resaltando, entre otros, la conservación de infraestructura, recambio de cubierta, pintura completa exterior a interior, cerámicas y guardamuros del SESFAM Miguel Ángel Arenas, ubicado en el sector de Los Aromos. A ello hay que agregar obras de mejoramiento de alta importancia efectuadas en los SESFAM de Los Niches, Prosperidad, Sarmiento Centro y Doña Carmen. Contando con 55 médicos durante el 2015, el Departamento Comunal de Salud logró brindar una atención digna y de calidad a 320.274 usuarios, cifra no menor cuando se habla de personas de escasos recursos. En materia de salud, sin duda que un tremendo beneficio para miles de personas es la reciente implementación de la Farmacia Popular, iniciativa que a poco andar ya cuenta con un registro de más de 600 usuarios. Educación Esta área ha significado mucho para la administración del alcalde Javier Muñoz Riquelme, quien aparte de ser hijo de una profesora, nunca ha olvidado su paso por la educación pública, reconociendo con orgullo su formación desde niño. Durante el último tiempo, se logró concretar importantes iniciativas que han permitido mejorar en forma sustancial la calidad de la educación a miles de niñas y niños curicanos. Algunas de ellas son el mejoramiento de la infraestructura de los liceos tradicionales, Fernando Lascano y Luis Cruz Martínez, con una inversión de 367 millones de pesos. De la misma forma, se implementaron baños ecológicos en los liceos Fernando Lascano, en la Escuela Padre Hurtado y María Olga Figueroa de Sarmiento, proyectos a los que se suma a la remodelación de los servicios higiénicos de las escuelas Brasil, Ernesto Castro, Grecia, Escuela Especial de Ocho, Palestina y Cataluña, iniciativas que demandaron una inversión de 116 millones de pesos. Se llevaron a cabo una serie de iniciativas en los distintos establecimientos educacionales, lo que permitió el mejoramiento de las cocinas, de los sistemas eléctricos, de las pinturas, cubiertas, cierres perimetrales, como así la construcción de un anfiteatro en el Liceo Bicentenario Zapallar, las bibliotecas de la Escuela del Sector de Monte Oscuro y del Liceo Politécnico Curicó. Destaca la construcción de canchas de pasto sintético en las escuelas Padre Alberto Hurtado de Santa Fe, el Maitén, María Olga Figueroa y en el Liceo Polivalente Japón. De la misma forma, se entregaron uniformes escolares a los alumnos de la totalidad de los establecimientos municipales de la comuna, entre otros importantes proyectos cuya inversión alcanzó los mil millones de pesos. Mención aparte, merece la ejecución del anexo del Liceo Politécnico Curicó, lo que significó la puesta en marcha este año de la primera Escuela Agrícola Técnico Profesional de la comuna, ubicada en el sector de la Quebrada de Cordillerilla, donde ya se cuenta con una matrícula de 54 estudiantes, iniciativa que ha sido muy bien recepcionada por la comunidad y que significó una inversión superior a los 215 millones de pesos. De esta forma, el sector educacional se vio beneficiado con una importante inyección de recursos en infraestructura, equipamiento, vestimenta y movilización, los que en términos generales superan los 2.700 millones de pesos. Desarrollo Urbano Teniendo claro que los asentamientos humanos, tanto urbanos como rurales, necesitan de una infraestructura y de servicios que contribuyan al bienestar de las personas mediante la construcción de más y mejores espacios públicos y de participación, la actual Administración Municipal ha tenido una especial preocupación. Por tal razón, se ha abordado la tarea de formular y ejecutar diversos proyectos, tales como la construcción y mejoramiento de plazas, parques, alumbrados, electrificaciones, mobiliario urbano, como la construcción de 16 refugios peatonales e infraestructura vial. Una de estas iniciativas dice relación con la ejecución de un proyecto de luminarias que vino a beneficiar a un importante número de familias de la Villa El Manzano de Los Niches. Es algo muy grande, un esfuerzo de mucho tiempo que esperábamos al pavimento. Ahora ya nos cambió una calidad de vida diferente, ahora ya no estamos con polvo, no estamos con barro, la luminaria fue lo máximo porque ahora ya ese camino se ve todo. No tenemos problemas que ahora ya tiene una boca en el ojo. Frente a estos desafíos es importante destacar la próxima remodelación de la plazoleta San Francisco por un monto cercano a los 804 millones de pesos, como así la construcción del Parque Cerro Cóndel, cuya inversión se estima bordeará los 4 mil millones de pesos, considerando dentro de sus principales obras la construcción de miradores, ciclovías, senderos peatonales, servicios higiénicos, sistema de riego e iluminación entre otros. Por estos días destaca el mejoramiento de plazas en la Villa Don Misael y Población Diego Portales. De la misma forma la concreción después de varios años de lucha del proyecto de electrificación y alumbrado público en Villa Los Trigos Viejos 2. El proyecto de la luz se dimos pero duro durante los últimos tres años, tocando todas las puertas que pudimos y estoy pero feliz, feliz, feliz con esto que se haya hecho realidad. Agradecidísima como digo de Dios porque sé que sin él nada logramos y agradecidísima de las autoridades Don Roberto León el señor alcalde Don Javier Muñoz se ha portado por un siete entonces muy agradecida y de todos los que nos han ayudado si esto ha sido una bendición para otra de verdad y muchas gracias. La instalación de 48 nuevos receptáculos para la basura, la habilitación del balneario de Potrero Grande, la instalación de alumbrado público con luminarias LED en diversos sectores urbanos de Curicó y la mantención y mejoramiento del sistema de alumbrado público en toda la comuna. Deporte Abarcando la totalidad de las disciplinas deportivas hubo una especial preocupación por el fomento y la participación activa de la comunidad en los múltiples eventos organizados en forma directa como así patrocinados por la Corporación de Deportes Municipal. Entre otras importantes iniciativas en materia de infraestructura deportiva se considera el proyecto de cierre perimetral de la multicancha de Villa El Bosque de los Niches y la construcción de canchas sintéticas en las escuelas Padre Hurtado de Santa Fe María Olga Figueroa de Sarmiento Japón de los Aromos y el Maitén todo ello con una inversión de 139 millones de pesos. Con alegría para muchos curicanos se desarrolló el programa recreativo Yo Quiero Mi Barrio ex Yo Defiendo Mi Barrio instancia que una vez más permitió a través de la sana competencia unir a diversos sectores de Curicó contándose una participación de 2.500 personas cada fin de semana entre los meses de abril y noviembre Durante el 2015 se entregó una gran cantidad de subvenciones a un importante número de deportistas tanto en categorías elite como en inferiores cuyos recursos superan los 250 millones de pesos De igual manera lo fue el constante aporte a través de una subvención municipal a un importante número de deportistas tanto en categoría de elite e inferiores Cabe destacar que durante el 2015 se llevaron a cabo 33 eventos propios en los que participaron 20.000 curicanos 68 eventos patrocinados favoreciendo a 2.300 personas 93 talleres deportivos y recreativos los que beneficiaron a 2.500 usuarios y 67 talleres de verano donde participaron 2.100 personas De esta forma la Municipalidad de Curicó a través de la Corporación de Deportes realizó durante el año 2015 621 actividades en las que se vieron beneficiados 48.000 curicanos La Municipalidad de Curicó a través de la Corporación del Deporte ha sido el mayor promotor del desarrollo deportivo en la provincia La inversión en infraestructura deportiva destaca la pronta construcción del Estadio Anfa por un monto cercano a los 1.900 millones de pesos En lo fundamental considera una cancha de fútbol de pasto sintético iluminación 12 camarines servicios higiénicos caseta de transmisiones camarines para árbitros marcador electrónico sala de sesiones entre otras Sin duda una obra que abre oportunidades para un sinnúmero de deportistas que no contaban con espacios apropiados para su práctica deportiva constituyéndose este recinto en el de mayor importancia a nivel provincial en el ámbito del fútbol amateur y quizás también a nivel nacional Recuperación de barrios Durante el 2015 se logró la cristalización de importantes iniciativas en favor de las familias más necesitadas que habitan el sector sur poniente de Curicó a través del programa de recuperación de barrios denominado Quiero mi barrio lo que permitió que 1.400 familias se vieran beneficiadas con proyectos de reposición de veredas mejoramiento de la iluminación construcción de refugios peatonales y el mejoramiento sustancial de las áreas verdes todo ello con una inversión de 1.200 millones de pesos paralelo a la ejecución del programa y con la finalidad de representar a todas las entidades sociales y a los vecinos de estos barrios se creó una nueva organización denominada Consejo Vecinal de Desarrollo CBD entidad que es la responsable de administrar y mantener en el tiempo cada uno de los proyectos ejecutados bueno yo pienso que para todos nosotros ha sido un logro bastante grande ya que estos proyectos que en mi barrio que están haciendo en estos momentos han sido de gran ayuda para nuestro sector surponiente nosotros terminamos recientemente con nuestro programa en donde quedamos muy contentos por los logros que obtuvimos con ellos y también ahora no cierto sector surponiente que siguió con el programa ya sea Prosperidad no cierto Aguas Negra la gente está muy contenta actualmente el programa de recuperación de barrios está siendo ejecutado en el sector Aguas Negras primera etapa identificado como el Polígono Sur Poniente 4 y en el sector de Prosperidad señalado como Polígono Sur Poniente 5 donde se contemplan obras de iluminación construcción de paraderos y de áreas verdes cabe destacar que en forma reciente fueron inauguradas las obras de iluminación peatonal en calle Mataquito y la iluminación en el recinto de la Feria de las Pulgas proyectos que alcanzan una inversión de 35 millones de pesos Desarrollo Cultural Durante el 2015 se logró concretar una de las máximas aspiraciones culturales de la comuna de Curicó como es la construcción e implementación del nuevo y moderno centro cultural recinto que a poco andar fue testigo de importantes acontecimientos 35 establecimientos educacionales de la comuna de Curicó tanto municipales como particulares subvencionados tuvieron la oportunidad de participar de las visitas guiadas al cementerio municipal para lo cual la administración del campo santo curicano implementó una mejora sustancial en sus instalaciones se llevó a cabo la primera exposición nacional de autos clásicos de igual forma se desarrolló el festival de la voz Curicó canta cuyos ganadores tuvieron la oportunidad de presentarse en la noche curicana de la fiesta de la vendimia de chile además de grabar un single promocional para sus futuras carreras otra de las iniciativas que destaca durante el 2015 es la inauguración de la radio curicana medio online que ha albergado a unos 500 compositores musicales y artistas locales la integración de talleres de canto popular teatro escultura y guitarra chilena sumando a ello los talleres de danza moderna percusión y los cursos de cueca han sido de gran beneficio para la comunidad de hecho un alumno sordomudo destacó al aprender a la perfección nuestro baile nacional durante el 2015 fueron más de 700 los alumnos que participaron en 22 talleres ofrecidos por la municipalidad de Curicó a través de la corporación cultural se entregó un importante número de subvenciones a artistas curicanos para su desarrollo dentro y fuera del país lo que significó una inversión de 25 millones de pesos de igual forma en el mes de diciembre pasado se dio inicio a la cartelera del teatro provincial recinto que es administrado por la corporación cultural de la municipalidad de Curicó y que ha sido testigo de eventos de carácter nacional e internacional junto a lo ya mencionado destaca la creación del plan municipal de cultura de Curicó que es la primera política a nivel de comuna para el fortalecimiento de las artes en su conjunto la que contó con el respaldo pleno de los concejales de la comuna quienes en forma unánime procedieron a la aprobación de la iniciativa la verdad que estamos profundamente agradecidos en particular de cada uno de los concejales de nuestra cámara porque gracias a ellos por ejemplo pudimos este año de manera única y por primera vez aprobar el primer plan municipal de cultura para Curicó y en una acción que a mí me parece destacable que es que cada uno de ellos se paró aplaudió y aprobó este plan municipal que es el primero hecho por la gente lo hicimos a través de cabildos culturales citamos a los artistas a la gente amiga de la cultura y todos estuvieron dieron su aporte dieron su opinión que fue escuchada por el consejo municipal y aprobada por ellos medio ambiente junto con la declaración de Curicó como zona saturada de contaminación durante el 2015 destaca la creación de la dirección del medio ambiente iniciativa que tras años de lucha trajo consigo importantes avances como la aprobación de la ordenanza medioambiental de la comuna de Curicó instrumento de vital importancia para las futuras acciones en una materia que no es menor dado a los radicales cambios atmosféricos y al notable deterioro de la capa de ozono se implementó en todos los establecimientos de salud un sistema de eliminación de residuos peligrosos como así se habilitaron baños ecológicos en varios establecimientos educacionales entre ellos la escuela padre Alberto Hurtado de Santa Fe en el liceo Fernando Lascano y en la escuela María Olga Figueroa de Sarmiento se desarrollaron ferias para la muestra de energías alternativas en calefacción como así se concretaron programas de reciclaje de basura en distintos sectores de la comuna a través de la implementación de contenedores rotativos instalados en los colegios y lugares estratégicos destacó también la plantación de 4.600 árboles dentro de la comuna lo que equivale a un 20% más en relación al 2014 y se procedió a la firma de un convenio con la red de municipios con la finalidad de adoptar medidas para aminorar los efectos negativos en la comuna de Curicó a lo anterior es digno agregar que fue aprobado un proyecto que permitirá entregar más de 15.000 contenedores de basura entregando uno a cada familia en diferentes sectores de la comuna iniciativa que demanda una inversión de 600 millones de pesos además ya se encuentra postulado otro proyecto de similares características por un monto cercano a los 700 millones de pesos y que significa más de 17.740 contenedores de la misma forma y frente al clamor de los vecinos de diversos sectores respecto del grave problema de contaminación del canal La Cañada lo que por años ha sido una severa amenaza a la salud de la población después de mucho tiempo se logró el entubamiento de los tramos población nueva municipal Manuel Rodríguez y Villa Marista actualmente se ha licitado y se encuentra el entubamiento del canal en el sector de Villa Pedro Nolasco San Francisco de Asís hasta el momento la iniciativa del alcalde Javier Muñoz ha permitido entubar dos kilómetros lineales con una inversión que supera los 550 millones de pesos Recuerdos feos tenemos porque hay mucha contaminación mucha inmundicia la basura los animales que tiraban las grandes empresas también de Romerá que tiraban sus briles al canal y eso todo lo afectaba aquí a nosotros que estábamos más cerca y hacia abajo Curicó también porque este canal recorre todo Curicó y luchamos como le digo dos años luchando firme firme el día entero yo haciendo trámites y pudimos lograr poder el entubamiento de este canal y ahora estamos contentos y felices agradecidos de todos los que lo han apoyado igualdad de género considerando la importancia que tiene la mujer en el desarrollo de un pueblo y su rol fundamental en una serie de aspectos las políticas de la actual administración municipal han sido claras en fortalecer y brindar nuevas herramientas a cada una de las mujeres curicanas que han manifestado su inquietud por participar de las distintas organizaciones y de pretender crecer cada día a través de la oficina municipal de la mujer en este sentido se trabajó en diversos talleres tendientes a crear la primera política comunal de la mujer se habilitaron como cada año los jardines infantiles estacionales para madres temporeras beneficiando a 320 esforzadas las dueñas de casa se trabajó en el programa dental más sonrisas para chile favoreciendo a 130 usuarias quienes soñaban con una sonrisa sana y que fueron atendidas en el consultorio central donde tuvieron la oportunidad de realizarse extracciones limpiezas dentales obturaciones y algunas de ellas contar con una prótesis de igual forma se realizaron innumerables ferias de exposición y fomento productivo en los cuales participaron 90 centros de acción de la mujer favoreciendo a 1.350 expositoras se conmemoró el día internacional de la mujer con un evento en donde participaron cerca de 4.000 curicanas además se llevaron a cabo una serie de cursos y capacitaciones con una inversión general de más de 65 millones de pesos es algo gratificante es algo muy hermoso que siento desde adentro siento del alma de mi corazón de que nos han apoyado como mujeres porque no necesitábamos mucho éramos de repente discriminadas como mujer pero ahora no ahora nosotros la mujer curicana se puede presentar en todas partes gracias a las capacitaciones gracias a los cursos que han hecho de liderazgo incluso estuvimos en una obra de teatro también que mujeres que jamás jamás habían actuado ahí me incluyo pero fue algo muy bonito integración en esta área las políticas establecidas por la administración del alcalde Javier Muñoz parten reconociendo en todo lo que significa la diversidad y con ello se destaca la concreción de importantes iniciativas todas de gran relevancia para la comunidad la complementación de todos los actores sociales de nuestra comuna ha sido de vital importancia para el crecimiento de Curicó en los últimos años contándose con la participación de adultos niños hombres y mujeres la integración durante el 2015 permitió además trabajar muy de la mano con el centro de liciados de Curicó CELITCUR y la creación de las oficinas de asuntos religiosos y de la juventud a lo que se agregará dentro del corto plazo la oficina de la discapacidad iniciativa que fue aprobada en forma unánime por el consejo municipal en la sesión del martes recién pasado recreación el verano entretenido en los sectores urbanos el programa solo trae tu silla ampliado a sectores rurales y que una vez más consideró teatro y música al igual que el autocinema instancia especial para los enamorados fueron solo algunas de las actividades que marcaron gran importancia en el ámbito local se suma a ello la realización de una nueva edición de la fiesta de la primavera el exitoso programa social verano entretenido en iloca iniciativa que durante la temporada 2015 recibió a más de 10.000 curicanos destacaron los diferentes talleres de zumba baile entretenido y acondicionamiento físico mención especial tuvo la celebración de la navidad actividad que logró convocar a más de 5.000 personas de la misma forma se desarrollaron un sinfín de eventos recreativos masivos tales como las corridas del amor del día de la madre de aniversario de curicó nocturnas y también los masivos de zumba y la celebración del día de la actividad física efectuada en la plaza de armas de nuestra ciudad grupos vulnerables se ha trabajado intensamente por apoyar el proyecto de reposición de la hospedería del hogar de cristo iniciativa que en un futuro muy cercano volverá a atender a personas en situación de calle se concretó el proyecto de una clínica dental móvil cuya finalidad es brindar atención en forma gratuita a todos los alumnos que lo requieran y que se encuentren cursando el cuarto año medio en el programa más adultos mayores autovalentes se logró trabajar con más de 2.000 personas las que pudieron desarrollar una serie de actividades en beneficio de la salud física se estableció un programa especial de acompañamiento a las familias con personas de dependencia severa las que tuvieron acceso a información y a un importante apoyo social han pasado los años hemos concentrado todos nuestros esfuerzos en la gente especialmente en aquellos que en muchas ocasiones se sintieron el patio trasero de Curicó aquí están plasmados la mayoría de nuestros compromisos y si bien quedan cosas por hacer tengo la más absoluta convicción que el Curicó que tanto queremos puede ser aún mejor porque es tiempo de la gente Javier Muñoz Riquelme alcalde de Curicó Riquelme 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.